¡Aplausos! 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 No pasa, se le tiembla las manos apestando en el humo suelo y se agarra su tabla de no fuego poniendo a su eterna nación Oh, la, 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 la... Tokio, caber viejo perderón Haces que me sienta bien Estanteíste la noche que tú nació Sabia derrotar a mi amor Cada vez el espejo en la pared Me devuelve más cobre en la piel Se enciende los ojos y su pies Y se ha ido a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas Que te recuerdan quién fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer Oh, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Ella nunca quiso echar raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la tabla que pida la vida se iba Y Cristo sus fuerzas robaba No deja que de malos pases Aunque nunca deseas más Pero a ratos con furia golpea el piano Y hay algunos que yo he visto llorar Oh, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo cantame viejo ferreo Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que es tu canción Sabía de rosa y a mi ayer El micrófono huele a cerveza Y el calor se podía tocar Solitarios oscuras buscando pareja Y mi bravo sustaba uno más Con un hombre encerrado al piano Y la emoción empapada en la etapa Y la voz crece a esa expresión Que aún no ha salido el sol Una vez que joder de luz Haces que me sienta bien Es más triste la noche de tu canción Sabe a derrotar y ganar bien Muchas gracias A todos A todos Muchísimas gracias por estar aquí en la pandemia En la sección nos vamos, desagradicimos mucho Muchas gracias, aténito